Música Tenemos 20-25 minutos 20 minutos Pues una hora más o menos Pues dos horas Una hora y 10 minutos Pues alrededor de una hora, una hora y 10 Pues en torno a una hora más o menos 50 minutos a una hora 20-25, depende de los trenes Pues yo tardo aproximadamente una hora más o menos Vivo fuera de Madrid y cojo tren y metro Desde la media hora Hasta las dos horas Los ciudadanos del municipio finlandes de Kuopio Con tres cuartos de hora son los europeos que más tiempo invierten En llegar al trabajo En España, los vecinos de Parla son los residentes que más tardan De media, el trayecto que realizan En su puesto laboral dura 38 minutos ¿Les compensa? Compensa porque El alquiler aquí en Parla estaba más barato Y con lo que me ahorro En alquileres y tal Pues sí que te da un poco para ahorrar No me queda otra No, que me compense Parla es una ciudad donde se puede vivir un poquito más Con... vale menos las cosas y todo esto Es que si me voy en coche tardo más Porque luego voy en coche y pillo caravana Entonces me compensa escogerme el transporte público Vivir en Madrid es un lío O sea que yo creo que está bien No me queda más remedio Pero sí, tardo bastante Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona Son las zonas más afectadas por el elevado tiempo que sus gentes necesitan para desplazarse al trabajo Además de Parla, los residentes de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Las Rozas o Santa Coloma de Gramanet También superan la media hora de trayecto al trabajo ¿Qué hacen durante este tiempo? Música, me pongo los cascos y ya me olvido de todo Leo, escucho música y poco más Voy jugando con el móvil, voy leyendo el periódico, me leo algún libro Leer o estudiar o... no sé, dormir Pues normalmente tengo un ebook en la mano pero esta vez me lo he olvidado Así que bueno, pues miro el móvil o yo qué sé Miro la cara de sueño de todo el mundo